El castigo se deriva de las acciones de Berlanga en una victoria televisada por ESPN en el 11 de junio sobre Alexis Angulo, cuando el nativo de Brooklyn intentó morder al ex retador al título en la séptima ronda de su evento principal en el Teatro Julo del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. El acto fue indisciplinado por el árbitro Ricky González en tiempo real, pero fue inmediatamente recogido por la comisión local en los días posteriores al evento. El espectáculo marcó la primera vez que Berlanga, con récord de 20 triunfos y 16 knockouts, peleó en la víspera del 65 desfile anual del Día Nacional de Puerto Rico, que se lleva a cabo en el centro de Manhattan. El mal juicio de su parte ahora le costará un lugar potencial en otro programa que se ha convertido en una tradición anual de Torang e ESPN. El promotor y la plataforma se unieron para presentar un evento de boxeo en la propiedad del MSG, inmediatamente después de la ceremonia anual del premio Heisman, en honor al mejor jugador de fútbol americano universitario de la nación. Habiendo emergido como uno de los principales vendedores de boletos del promotor, Berlanga era un candidato probable para aterrizar en el programa que se llevará a cabo el 10 de diciembre. La suspensión de seis meses deja al joven de 25 años ineligible para regresar al ring hasta el año siguiente. Como es el caso con todas las suspensiones impuestas por la comisión, la parte infractora tiene un proceso de apelación. Sin embargo, Berlanga y Toplan cumplirán con el fallo de la comisión, ya que las acciones del boxeador fueron captadas en vivo por las cámaras de ESPN y, por lo tanto, son indefendibles.